Nos visitan Gaby Silva y Julián Bruno. Ellos el próximo domingo se van a estar presentando en Chivilcoy, en un festival musical, presentando en tu caso Gaby, el nuevo disco. Sí, así es, estoy promocionando mi primer material como solista. Estoy lanzando mi material de 12 canciones. Te cuento que es un estilo fusionado, que tiene bastante de acordeón y de guitarra. Así que bueno, muy contentos, vamos a estar ahí el 17 en Chivilcoy. Vos haces más bien música tropical. Así es, esto es cumbia, tiene bastante de acordeón y guitarra, estirando un poquito a lo norteño y bueno, muy bailable. Así que bueno, esperamos a todos el 17 para estar ahí compartiendo un lindo momento, junto a otros artistas también. Julián, el rey del reggaetón. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Bien. Bien, vamos a estar, como decía Gaby justamente, ¿cómo andan chicos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos en casa. El 17 en el anfiteatro municipal de la ciudad de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Es un lugar donde se esperan entre 5.000 y 7.000 personas, con la entrada libre y gratuita. Y vamos a estar festejando junto a la amiga Connie Muñoz, los 5 años del programa llamado Una Tarde Más, que organiza también otro gran locutor de la zona, que es Jesús Firpo, que le mandamos un gran cariño desde acá. Y con la conducción de Brian Hernández y de Abel, ahí estaremos haciendo lo que se llama música. Para aquellos que quieran ir, esto es totalmente gratuito. Bueno, exactamente, exactamente, va a haber más artistas, va a estar como figura principal obviamente Gaby Silva, que la rompe en pasión, en Welcome Show TV. Más le agradecemos a Humberto Ortiz, que permitió la presencia de Gaby, que es el productor del programa. Le mandamos un saludo a Pichilandi también, que lo conduce. Nos lo vamos a dejar fuera, Pichi. Y bueno, vamos a estar ahí haciéndolo mejor. A mí me va a acompañar, es un lujo, el ex cantante del grupo Aluvión, Alejandro Cobo, más conocido como Alejandro, el paraguayo. Y fíjate vos que otra de las artistas que va es Anita la Chilena, parece que te hubiera hecho propósito. Y bueno, vamos a estar haciendo los mejores temas y presentando el tema nuevo, que se llama así. Él es una rata, ella es una zorra. ¿Te gustó el nombre? A vos, Gaby. Gaby, ¿te gustó el nombre? Me dio un poquito de miedito, pero bueno. Vamos a estar ahí llevando toda nuestra música, así que invitamos a todas las familias que estén ahí presentes, porque van a pasar un lindo momento. Y bueno, le mando un beso grande a Connie Muñoz, a Jesús, y bueno, a todos los que organizaron este evento, que va a estar hermoso. Así que bueno, los esperamos a todos. Y bueno, siempre agradeciendo yo a la productora H.O. Producciones, con Humberto Ortiz, que me está apoyando todo lo que es la tele, la difusión, y a todos los medios que difunden siempre nuestro material. A ustedes, muchas gracias por este espacio también. ¿Primera vez que están tocando o cantando juntos? Sí, primera vez. Así que bueno, nada, acá estamos. Va a salir algo súper lindo. Y bueno, muy contento de estar acá junto a Julián. Y bueno, vamos a dar un lindo show para toda la gente. ¿Y qué proyectos se vienen para 2018? Nosotros estamos haciendo canciones nuevas. Se vienen muchos temas con la autoridad de Daniel Ruiz, que es mi productor musical, que también le mando un beso grande. Y bueno, seguir luchando por nuestro estilo propio, con toda nuestra música. Daniel Ruiz, además, un guitarrista de gran trayectoria. Estuvo con Antonio Ríos, con Tony Ángel, con un montón de grandes de la música tropical. Y bueno, en los proyectos tenemos unas series de eventos así, también multitudinarios, en la Trocha Mercedes. Muy prontito, quizás. En distintas partes del país, en otros festivales. Y bueno, vamos a empezarle, manija, al tema que te dije recién. Hicimos con Alejandro, el paraguayo, que hoy no pudo venir. Así le pusimos. Y le mandamos un saludo muy grande, que es el propietario también de la FM Barru Faldi. Donde por ahí vamos a emprender un programita de radio, distendido, musical. Así que bueno, esos son los proyectos para lo que empieza el 2018, si Dios quiere. Aquellos que quieran escuchar su música, lo pueden hacer a través de redes sociales, YouTube, ¿de qué manera? Sí, así es. Gaby Silva en Facebook, Gaby Silva Oficial, o con Daniel Ruiz también. Bueno, y también la pueden ver en Pasión, la pueden ver en Welcome Show TV. En Welcome Show. Yo le digo TV, es TV, pero le digo TV porque es más fácil. Sos más productor vos que cantante, parece. Fui productor, sí. Se nota ahí. Fui productor y hasta conductor de televisión, pero bueno, ya pasó, ya quedó en el olvido. Me dijeron retirate, dedicate a la música y acá estoy. Y bueno, y fusionando también el tema de La Rata y la Zorra, muy prontito en YouTube. Lo pueden escuchar en YouTube, lo pueden a través de Julián Bruno, el rey del reggaetón. También en Twitter, arroba oficial guión bajo Julián. Ahí pueden ver los videos. Y bueno, y en las radios y canales que lo quieran promocionando. No, gracias a todos ustedes por el espacio. Bueno, y un beso grande, bueno, a toda la gente del oeste. Bueno, y quiero saludar en estas fiestas. Felicidades para todas las familias. Que tengan una hermosa noche buena y un próspero año nuevo para todos. Bueno, felices fiestas. Que la pasen bien. Que tomen poco. No, que tomen todo lo que quieran. Pero bueno, que sea una fiesta cuidada. Que no pase nada malo como vine pasando últimamente con la pilotecnia y demás. Un abrazo grande.